¡Suscríbete al canal! 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 el venezolano porque nada aporta el hecho de decir que es venezolano más que la construcción a un proceso de xenofobia que ha venido creciendo estructuralmente apoderándose de unas mentes débiles e incultas vamos a seguir escuchando porque los detalles más importantes están a continuación sin lugar a dudas uno de los proyectos de mayor impacto a nivel nacional el costo total se acerca a los 30 mil millones de pesos y gracias al gobierno nacional liderado por el señor presidente Iván Duque y a la cooperación internacional hemos logrado gestionar para este año 2020 un poco más de 14 mil millones de pesos como punto de partida como todo proyecto primero iniciamos con la definición de alcance, de impacto del mismo identificamos necesidades cómo podíamos hacerlo, con qué mecanismos y hemos ido avanzando no olvidemos, más del 50% de los migrantes venezolanos en Colombia están en calidad de irregular y muchísimos de ellos no tienen documentos de identificación precisamente porque Venezuela no ha tenido la capacidad de entregárselo en este momento ya definimos la forma en que vamos a trabajar ok, ok no es que Venezuela no ha tenido la capacidad de entreganos es que Venezuela no quiere entreganos porque Venezuela consigue una minita de oro llamada este derecho a la identificación que habla es un derecho me he entendido que esta vaina es un derecho pero es un derecho compadre el derecho a tener pasaporte el derecho a tener tu cédula de identidad el derecho a tener tus papeles el derecho a la renovación de tus papeles porque si el Estado impone una fecha de vencimiento el Estado debe garantizar el hecho de que ese de que ese reemplazo sea posible sin necesidad de absolutamente más nada como gestores o gestores chavistas fíjate todos estos beneficios todas estas vainas que se han venido implementando es gracias a ti es gracias a mí es gracias a muchos que han alzado su voz han mostrado descontento han puesto su denuncia y muchos nos señalaron en su momento de malacaradecidos pero pero si nosotros en su momento no fuéramos colocados que era como que los bancos no nos querían abrir cuentas como que no nos quieren dar trabajo como que no nos quieren hacer esto como que no nos quieren mira chicos muchas cosas mucho ruido hizo el tema del desconocimiento del permiso especial de permanencia por parte de las instituciones especialmente financieras bancarias de Colombia y muchos de nosotros alzamos nuestra voz muchos de nosotros empezamos a regar la bola de que no es fácil ni posible la adquisición de documento de identificación en Venezuela si esto no se fuera hecho estos correctivos no se estuvieran tomando ¿por qué es bueno denunciar? ¿por qué es bueno alzar la voz? ¿por qué es bueno colocar una queja? para que las autoridades correspondientes tomen los correctivos progresivamente como se está viendo en este momento entonces pudiéramos decir que gracias a nuestras quejas gracias a nuestras incomodidades gracias a nuestras denuncias hoy tenemos un mecanismo de identificación en Colombia que va a valer la pena y creo que no está de más decir gracias Colombia una vez más por el gran apoyo que estás dando a los venezolanos gracias Migración Colombia a todo su equipo de trabajadores por este gran esfuerzo que están haciendo a nombre de los venezolanos migrantes muchos muchos estamos profundamente agradecidos con este granito de esperanza que nos han dejado ver vamos a ver si nos podemos escuchar un poco más vamos a escuchar un poco más porque aquí nos hablan de beneficios financieros aquí nos hablan de beneficios de una cantidad de beneficios que coño son geniales son geniales y era justamente lo que estábamos esperando vamos a seguir escuchando un poco más al director iniciamos la construcción de los estudios previos y la próxima semana a manera de primicia iniciaremos el proceso de licitación pública siempre en un marco estricto de transparencia y buscando lo mejor para Colombia y para todos nuestros migrantes como lo hemos indicado este es un proyecto absolutamente tecnológico con una cobertura a una población migrante superior a 1.7 millones de venezolanos en territorio nacional eso hace que otro gran desafío sea la temporalidad la rapidez con que hacemos el procedimiento por eso lo hemos dividido en dos etapas la primera se trata de un proceso de recolección de datos a través de teléfonos inteligentes o a través de tabletas o mecanismos de interfaz inteligente aquí los diferentes venezolanos podrán ingresar su información base además de su fotografía y una información básica que permita iniciar el proceso el proceso bien iniciado permitirá que esos venezolanos ya puedan acreditar que está en trámite su proceso de identificación posteriormente vendrá la segunda fase que es una fase de verificación y captura de información por parte de la autoridad migratoria lo haremos por supuesto con la amplia participación de migración pero también con mecanismos tecnológicos como kioscos digitales o mecanismos en donde recibiremos y validaremos información para generar esa identificación electrónica por supuesto en un estricto marco de seguridad ok antes que se comience a especular yo creo que si prestamos atención yo ya está colocando este video completamente por el instagram para que no existan estos pauses para que no existan para que podamos prestarle atención importante que prestemos atención porque el video solo se crea la respuesta que necesitamos no es que el amigo del amigo del amigo me va a vender el puesto negativo señores negativo aquí las vainas no funcionan así y tenemos que esperar a pasar la primera fase como está diciendo el director para luego dirigirnos al tema de la captación de huellas de fotografía de la foto del iris de las vainas de estos rasgos que van a aportar en la individualización de responsabilidades no porque cada beneficio trae responsabilidades y a esto es lo que voy sería bueno que como que como se están individualizando como se están creando responsabilidades cada uno no es que va a salir Pedrito Pérez que ya sacó el papel de primero se mete en un rol y tranco con Bancolombia y luego dicen los venezolanos no pueden más créditos para los venezolanos por culpa de Pedrito Pérez porque más atrás más atrás vienen muchos más migrantes que van a aspirar este documento vienen personas buenas vienen personas malas eso es una realidad ineludible y gracias a este documento vamos a poder el tema de es que lo más que me apasiona es lo bancario y la individualización ¿por qué? porque creo que con este documento se acabó la huevorada de los venezolanos las venezolanas Pedrito Pérez y Pedrita Pera más nada mi compadre vamos a seguir escuchando un poquito más que creo que nos queda un poco de tiempo seguridad tendrá las suficientes seguridades que permita la identificación se asegura tanto el migrante como para las diferentes autoridades como lo indicamos previamente dada la complejidad del proceso y la extensión o la cantidad de venezolanos que esperamos hagan parte del mismo tendremos dos etapas la primera etapa totalmente virtual para ese aporte de datos y la segunda presencial para efectuar las respectivas verificaciones este procedimiento tiene que ser seguro y ágil por eso la mezcla de estos dos elementos ok básicamente le está diciendo compadre que si usted no está en Colombia no puede sacar este permiso no se ponga a ni siquiera perder tiempo en el primer paso si no está en Colombia si no vive aquí porque le está quitando primero la oportunidad de alguien que está aquí el tiempo de alguien que está aquí solo puede entrar una hora y muy seguramente a la hora que usted está metido ahí de chulo y de abusador si usted está en Venezuela no va a poder completar la autentificación de estos dos pasos que sería el presencial el que vaya a la taquilla toma tu vaina tu huella tus ojos tu idi tu cara no se puede no se puede y no va a existir ningún tipo de actor que te vaya y dice esa vaina así que por favor vamos pidiendo desde ya no se metan a trancar esa mierda si no está en Colombia no tiene nada que está buscando papeles en Colombia no seas vivo no seas pasado no que más adelante me voy bueno más adelante cuando te vayas saca tu papel mientras tanto la vaina es para los que están en Colombia y ya lo veo ya lo estoy diciendo vamos a ser un poco de respetuosos en esta vaina porque el proceso se ve bien de pinga dos etapas una presencial si no tienes la presencial no puedes el papel es por eso incrédulo de las redes sociales chicos que aún viendo el video que aún escuchando el video que teniendo la verdad en tu cara y no crees la cagaste la cagaste porque eres cagón chicos crees en una cosa y en las otras que debes creer no crees pendejo y acuérdate que no hay poder para que te limpie ese culo nos vemos un próximo video miente hasta la próxima madura coño a tu madre droga para sexo por el tráfico coño a tu madre a tu madre